Tantos años al pasado Y yo sigo aquí esperando Que regreses a mi lado Porque yo te quiero tanto Dices que tú me lo quieres Pero no sabes decirle Que tú tienes otro hombre Que te hace muy feliz Ya no seré el juguete de tu vida El juguete de tus labios El juguete de tu amor Ya no seré el que corre entre la gente Desesperadamente buscando tu calor Ya no seré Tanto tiempo te esperaba Ya no puedo esperarte Porque yo he encontrado a otra Que me hace muy feliz Ya no seré el juguete de tu vida El juguete de tus labios El juguete de tu amor Ya no seré el que corre entre la gente Desesperadamente buscando tu calor Ya no seré el que corre entre la gente Desesperadamente buscando tu calor Ya no seré La fe en la noche El juguete de tu amor Gracias por ver el video.